Bueno, dime, ¿cuándo has llegado? Esta tarde. Vamos a tomar una cerveza. ¿Y Marta? Se ha ido. Mira, Miguel, lo que tenga es que hablar con ella. Lo habláis solos, pero no cuando estemos trabajando. Toma, vete a mi apartamento. Mañana nos rodamos y hablamos de lo que tú quieras. Acércale a mi casa. Bueno, Miguel, mañana nos vemos. ¿Vamos? Vamos. 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 Y qué hacías allí. Nada. Trabajar, estudiar. Ya sabes, eso, los líos. ¿Te gustara la política, verdad? A mí no me interesa la política. ¡Oh, hombre! Eres el primero de estos que se atreve a decir la verdad. ¿Y qué buscabas en París? ¿Y a ti qué te importa? Tienes toda la razón Pásame el cenicero